La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Zonas que están allá al fondo de pie, aquí todavía de este lado hay lugares libres, por acá también me parece que hay otros. Levanten la mano donde haya lugares libres, ahí pueden acomodarse, porque ya ven que yo hablo mucho, entonces se van a cansar de estar de pie. De Libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moría, y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo, Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que le temes a Dios, porque no le has negado a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y le ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidas todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mi promesa al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿El que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnoslo todo junto con su hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona. ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y los hizo subir con él a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. En realidad, Pedro no sabía lo que decía porque estaba asustado junto con Jesús. Entonces, se formó una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían en sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Segundo domingo de cuaresma, vamos recorriendo este camino que esperemos, tomados de la mano de la palabra, vaya provocando en nosotros la posibilidad de ser hombres y mujeres cada vez más al estilo de Dios. El domingo pasado, o el miércoles de ceniz y iniciamos la cuaresma, el domingo pasado fue el primer domingo de cuaresma y nos encontramos con un texto, Jesús empujado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días. Ahí en el desierto fue tentado por Satanás. Lo acompañaban, lo rodeaban las fieras salvajes y los ángeles de Dios los servían. Dijimos que cuaresma es ese tiempo en el que también a nosotros nos tiene que empujar el espíritu al desierto, porque el desierto es el lugar de la libertad. El pueblo de Israel, para salir de la esclavitud en Egipto, tuvo que atravesar el desierto. Y dice la Biblia, 40 años caminar por el desierto para conquistar su libertad. Fíjense, son símbolos, Jesús pasa 40 días en el desierto. No son 40 días de 24 horas, así como no son 40 años de 365, 66 días. Lo que nos ayuda a entender que el 4 y sus múltiplos, como es el 40, tiene un simbolismo especial. Trátese de años, trátese de días. El 4 es un número significativo. 40 equivale, lo dije el domingo pasado, por eso lo voy a decir hoy muy rápido, a una generación. En 40 años, pensando en los hombres y mujeres de aquellos años, donde no había doctores, no había medicinas, hoy tampoco, no había hospitales, donde la gente, no, el, ¿cómo se llama? El, lo que dura la vida de una persona, ¿cómo se llama? La expectativa de vida, pues era menor que hoy. A los 40 años, una persona, pues ya, ya está vieja. Hay disculpen los que tengan 40, pero a los 40 años, una persona ya está vieja. Ya había nacido, por supuesto, crecido, sin duda alguna, o bueno, no, sin duda alguna, pero a lo mejor ya había sido papá o mamá, ya se reprodujo, y ya está a punto de morirse 40 años. Es un ciclo vital, 40 años de aquel tiempo. Lo que nos ayuda a entender entonces que Jesús no es que haya pasado 40 días tentado en el desierto, no. Es que Jesús pasó toda su vida tentado. Y se acuerdan, yo les dije qué significaba Satanás. La palabra Satanás significa el que se opone, el que es, el que está contra. Y Jesús, durante toda su vida, tuvo que luchar contra todo lo que se oponía al proyecto de Dios en la vida de las personas. No fueron 40 días, fue su vida entera, una lucha constante. Acompañado, bueno, acompañado es un decir, como se dice, acechado por las fieras salvajes que se lo quieren comer. Pero también, junto a las fieras salvajes, estaban los ángeles de Dios que les servían. ¿Se acuerdan de esto el domingo pasado? Dijimos al desierto. Por eso nosotros, fíjense, no sé si se dieron cuenta, lo quiero explicar. Pusimos plantas del desierto. ¿Cómo se llama esto? Esto es una noa. Es una especie de cactus. Bueno, estos también, pues todos son, todos son del desierto. Plantas del desierto. ¿Por qué las pusimos ahora en cuaresma? Porque el desierto, como dice el lema ese que le pusieron a Torreón, a la laguna, el desierto también florece. Y nosotros también tenemos que ir al desierto. 40 días. No, 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 no. 40 años. Es decir, toda nuestra existencia, nuestra vida se vive en el desierto. Y no porque vivamos en la laguna, zona desértica. Sino porque también nosotros tenemos que enfrentar todos los días nuestras propias luchas contra nuestros propios demonios, no los que están fuera, contra los propios demonios que cada uno de nosotros cargamos. Y tenemos que vivir en constante y permanente lucha contra Satanás. Sí, pero no es el diablo de cuernos y cola. Satanás, que significa todo lo que es contrario a Dios. Y yo tengo que luchar en mi vida contra todo lo que es contrario a Dios. Un día, dos días, tres, no, constantemente. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Esa fue la invitación del domingo pasado. Bueno, no la invitación. La enseñanza del domingo pasado. Hay que ir al desierto. Segundo domingo de cuaresma. Pero, ¿cómo hay que ir al desierto? Y dice que Jesús tomó consigo a tres de sus discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Los tomó consigo y los hizo subir. A un monte elevado. No dice un montecillo chiquito. No, no. Y realmente es un monte elevado. Es un monte muy, muy alto. Al que hay que subir prácticamente en dos etapas en coche. Porque es muy, muy elevado. Yo ya he estado allí. Nomás que no subía a pie como los discípulos. Los hizo subir con él. Fíjense que interesante el texto de hoy. Que no eran doce los discípulos. Sí, ¿verdad? Y si eran doce, ¿dónde dejó a los demás? ¿Por qué nomás eligió a tres? Y no es la primera vez que elige a estos tres. Hay otros dos momentos en los que Jesús elige a tres. Y siempre son los mismos. Pedro, Santiago y Juan. Los eligió cuando fue a la casa de Simón y se encontró a la suegra de Simón en fiebre, postrada en cama con fiebre. También a estos tres, Pedro, Santiago y Juan, los tomó consigo cuando el jefe de la sinagoga, no, cuando el jefe, el centurión romano fue y le dijo, oye, mi hija se está muriendo, ven a mi casa. Y eligió con él a Pedro, a Santiago y a Juan, a los tres mismos. Y los pasó cuando levantó a la muchachita aquella que ya estaba muerta. No sé si están de acuerdo conmigo. Si son doce, ¿por qué no se llevó a los doce? ¿O acaso Jesús tiene predilectos entre los doce y prefiere a estos tres y no a los doce? Y eso de que entonces Dios nos trata a todos por igual, pues aquí Jesús no trató a todos por igual, se llevó a tres. Dos, tres veces se llevó a tres y a los otros hay que se los chupen la bruja. No, no. ¿Por qué eligió a estos tres? ¿Por qué no le dio la misma oportunidad a todos? Aparentemente no le da a todos la misma oportunidad. Y dije, aparentemente. Porque aquí estamos nosotros. Y cuando digo aquí, no me refiero aquí en el templo. No, aquí, aquí, en esta existencia humana. Estamos vivos. Aquí estamos en el mundo. Llamados por Dios, claro. ¿Y Dios nos trata por igual a todos? Claro que sí. Porque todos tenemos la misma oportunidad que Dios nos brinda. A todos nos ha dado la vida. Dios no hace diferencias entre las personas. No dice, este sí y este no. Este tampoco y aquel menos. Dios a todos nos trata por igual. Lo que el Evangelio de hoy quiere decirnos al presentarnos a Pedro y Santiago y Juan, a los que Jesús toma para hacerlos subir a la montaña, quiere destacar, no, una predilección de Dios sobre unos en relación con el resto. Porque no, Dios es parejo para todos. Lo que quiere señalar es que aunque todos Hemos sido llamados por Dios, no todos suben a la montaña. ¿Y por qué no todos suben a la montaña? Por una razón. Porque llegar a la montaña No es fruto de la elección de Dios. Subir a la montaña, llegar a la parte más alta de la montaña Es resultado, consecuencia de la respuesta que yo le doy a Dios que me invita. No sé si me expliqué ¿Por qué no todos llegan a la montaña? ¿Por qué no todos suben a la montaña? Porque no todos están dispuestos a subir la montaña. Porque habrá unos que se prefieren quedar tirados al pie de la montaña Sin hacer el más mínimo esfuerzo para subir. Y yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida También yo, habremos subido montañas Y sabemos lo pesado que es subir una montaña Y que a las montañas hay que subirlas Sabiendo cómo Zigzagueando No puedo subirla así No, tiene su técnica Pero no todos llegan a la cumbre de la montaña Llegarán a la cumbre de la montaña Los que acepten ir y ponerse en camino Los demás Hay que desetirados Es decisión de Dios No, no Es decisión De la persona Si la persona no quiere subir a la montaña Ni aunque Dios Padre lo empuje Sube Es la persona La que tiene que decidir Subir a la montaña Es como en la vida Como en los deportes Oiga El equipo Que sale a combatir Y a jugar contra otro equipo Si sale A jugar Con mentalidad de perdedor Ya ni salga Ya perdió desde el principio El hombre, la mujer Que vive la vida Derrotado Ya se lo chupó la bruja Dios Dios No necesita hacer nada No es Dios el que le va a quitar La posibilidad de subir a la montaña Es la persona La que ya perdió La posibilidad De subir Y cuando Cuando yo pierdo la posibilidad De subir a la montaña Cuando yo dejo de luchar Contra Mis demonios Los míos Los que están en mi corazón Los que intentan apoderarse Satanás Acuérdense lo que significa Satanás Satanás El que se opone Al proyecto de Dios Yo no subo a la montaña Cuando dejo Que Satanás Me amarre Cuando me dejo vencer Por mi odio Y mi egoísmo Por mi rencor Cuando me dejo vencer Por mi forma Superficial Altanera De contemplar La historia Y la vida Jesús nos invita Si A subir a la montaña Y encontrar Que en la montaña Solo llega A la cumbre El que se esfuerza Eso no significa Que a Dios Haya que darle Para que me dé No Significa Que lo que Dios Me ha dado Yo Y nadie más Tengo que hacerlo Crecer Pero esa es mi decisión Porque yo puedo Se acuerdan El evangelio De los talentos Porque yo puedo Enterrar En la tierra Mi capacidad De amar Y ya la perdí Subir a la montaña Es decir Estar dispuesto A luchar Pero dispuesto A luchar Con una mentalidad No de derrota No podemos Vivir nuestra existencia Con una mentalidad De derrota El que vive Con mentalidad De derrotado Ya está derrotado La segunda lectura Que escuchamos Preciosa De Pablo Dice El Cristo Ya Murió Y resucitó Por nosotros Él Ya Ya es Victorioso Por nosotros Yo no puedo Vivir derrotado Oigan Y yo decir Muy feo Que flojera Vivir al lado De alguien Derrotado Que flojera De ser Para un hombre Una mujer Casado Casada Vivir al lado De un viejo O de una mujer Vieja no digo Porque soy muy feo O de una mujer Insípida Para la que todo Todo está mal Que a todo le encuentra El pero Esto no sirve Esto está mal Esto así Esto así Ay Que flojera Con ganas de horcarlo De horcarla Oiga que flojera Que flojera Compartir la vida Con un hombre Una mujer Desalentado Si de por sí En la vida Hay un montón De cosas Que nos desalientan Todavía que el viejo La vieja Este ahí No pues ya Pa' qué No pues ya Ande váyese Ni modo Y si cometió El error De elegir Un viejo así O una vieja así Ay Bendito sea Dios Que no me casé Así siquiera Si Si yo asumo Esta actitud Por lo menos No me llevo Entre las patas A nadie Qué flojera Qué flojera Vivir así Así no se vive Así no se llega A la cumbre Y hay problemas Cuarenta días ¿Qué significa? ¿Qué significa? Toda la vida Ay es que Como dice el dicho Ya no siento Lo duro Sino lo tupido ¿Verdad? Y si no es esto Es esto Y es esto Y es aquello Y aquello más Y luego ¿Sabe qué significa eso? Que estás vivo Que hay que ir Hacia adelante Que hay que subir ¿Y hasta cuándo Se van a acabar Los problemas Y las dificultades? Pues a lo mejor Cinco horas Después de que Ya me hayan enterrado A lo mejor A lo mejor Mientras Mientras Sube a la montaña No derrotado Vive Pero no vivas derrotado No le des lugar En tu vida Al egoísmo Al odio Al rencor Esos Nos derrotan Esos nos achican Nos hacen chiquitos 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 El hombre La mujer Que hace Que su capacidad De amar Crezca Se crece Y es un gigante Su nombre Es una mujer Maravillosamente Pleno Los otros Los otros Son mezquinos Los otros Son mediocres Que no sirven Para vivir Que no pueden conducir Ya está derrotado Y no es No es un sueño Estúpido Es que Cristo Ya venció El odio Y el egoísmo Y todo eso Todo eso Que nos Detiene Y nos impide Ir Hacia Dios Oigan Si estas Vencen el desierto Nosotros Con Cristo Podemos Vencer Nuestro propio Desierto Subir a la montaña Como dice el refrán Fíjense que hasta el dicho Dice no El que quiera azul Celeste Que le cueste Y no es que hay que Pagar Para ganar No Es que si no Hago crecer Mi fuente Se agota Segundo domingo De cuaresma Primero El desierto A la lucha No se asuste Que haya cosas En la vida Que hay que vencer No se asuste Esa es parte De la vida No te asustes De que haya En tu persona Pecados Cosas que dominar No te asustes Son las fieras salvajes Que están ahí Pero también Están los ángeles No te asustes Asústate Si a la hora De los trancazos Te das por vencido Delante de esas fieras Salvajes Que quieren corromper Tu corazón Sube a la montaña Subamos la montaña Con la seguridad Y con la confianza De que Cristo Muerto Y resucitado Ya Venció Esa es nuestra seguridad El odio Ni siquiera el odio Fíjense Ni siquiera el odio Que movió a los judíos Para gritar Aquel día Crucifíquenlo Crucifícalo Ni siquiera ese odio Que llevó A los judíos A matar a Jesús Ni siquiera ese odio Venció En la cruz de Cristo No venció el odio Que mató a Jesús En la cruz de Cristo El que venció Fue el amor Padre Perdónalos Que no saben lo que hacen Eso es lo que venció En nuestra vida No nos demos por vencidos No dejemos Que nos derrote Así dijimos en la oración Del inicio No sé si se fijaron Es una oración preciosa Si la ven ahí En la En la primera página Donde dice oración Colecta Es más Para que Para que la recuperemos Les voy a pedir Que todos la digamos Ya la tienen Oración Colecta Ah no es cierto No era ahí Déjenme ver Donde es Va a ser en la Del ofertorio Entonces Pero si está Déjenme ver Donde está Tampoco Ah en la antífona Perdón Si En la antífona De entrada Yo dije Pues si ya la leímos Ya la hallaron Otra vez Antífona De entrada Y vamos a leerla Todos fuerte Porque me parece Que es un texto Precioso De El salmo 24 Que tiene que Expresar La actitud Con la que queremos Vivir Ya la encontraron Fuerte Todos Como para que se nos Meta Hasta los huesos Decimos Recuerda Señor Que tu ternura Y tu misericordia Son eternas No permitas Que nos derrote El enemigo Sálvanos Dios de Israel De todas Nuestras angustias Con esta Con este himno Que podamos vivir Nuestra vida Les invito a ponerse De pie Proclamamos Nuestra fe En este Cristo Victorioso En el que Creemos Les pregunto Te pregunto ¿Crees en Dios Nuestro Padre El Creador Del Cielo Y de la Tierra? ¿Crees en Jesucristo El Hijo de Dios Que nació De María Virgen Murió en la Cruz Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre? ¿Crees En el Espíritu Santo En la Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados Y en la vida Eterna Esta es Nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe Que juntos Proclamamos Y con alegría Con entusiasmo Con pasión Tratamos de vivir Todos los días Por Jesucristo Nuestro Señor Vamos En la segunda página A la plegaria Universal En Jesús En su cruz Está nuestra vida Y la de la humanidad Entera Por eso Llenos de fe Oramos Confiadamente Para que esa vida Alcance A todo el mundo Para que el Papa Francisco Sucesor de San Pedro Y toda la Iglesia Extendida de Oriente A Occidente Viva con fe Y espíritu De conversión Este tiempo De cuaresma Oremos Señor Ten piedad Para que quienes Se preparan Para el bautismo O la confirmación Vivan con mucha ilusión El camino Que están realizando Oremos Señor Ten piedad Para que los países Progresen En el bienestar Para todos los ciudadanos Y en la solidez De la fe cristiana Oremos Señor Ten piedad Para que los jóvenes Se encuentren Trabajo Que les permitan Vivir sin temor Por su futuro Oremos Señor Ten piedad Para que todos Nosotros Amemos cada día Más a Jesucristo Oremos Señor Ten piedad Señor Jesucristo Señor Padre Santo Que entregaste A tu Hijo Por nosotros Pecadores Escucha Nuestras súplicas Y fortalécenos Para que siguiendo En todo Las huellas De Jesucristo Seamos transfigurados Con él En la luz De la gloria Él Que vive y reina Por los siglos De los siglos Pueden sentarse Hino y paz En oración Espera El milagro Sobre Señor Señor Ve Nuestra ofrenda Sobre Tu Santo Altar De los siglos De los siglos De los siglos Por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará, fiel a mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. 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 corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria. Para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el único camino para la resurrección. Por eso, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el universo, los cielos, la tierra. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, recordamos la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos tu espíritu para que vivamos cada día más unidos en la iglesia, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Martín y con todos los que en ella cuidan de tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, ni de aquellas a las que deberíamos amar más. Acuérdate también de los que ya murieron y recibelos con amor en tu casa. Y un día, reúnenos a todos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los discípulos de Jesús nuestro Señor, te cantaremos, sin fin, un cántico de alabanza. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, siguiendo la enseñanza del Maestro, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. La paz del Señor esté con todos ustedes. Exprésense un signo de paz. Este es el signo de paz. Este es Jesucristo, el Señor de la vida. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. En su hoja de cantos vamos a entonar el número cuatro, está en el reverso de su hoja. Que me elegiste solo por amor, que lo has soñado con grande ilusión, que me llamase conociendo hasta el fondo de mi corazón. Creo que tu amor es eterno, que no te arrepientes jamás. Creo que aunque todo me falte, tú no faltarás. Creo que me complaces en mi pequeñez, que no se puede tu amor merecer. Que tú me has dado más de lo que nunca jamás esperé. Y aunque yo insista en cerrarme, yo sé que tú puedes más. Y mis pecados me harán que me dejes de amar. Y aunque se agote el caudal de mi sin gratitud y sin intermedad. Sé que el caudal de tu amor no se abordará. Creo que tu misericordia hará lo imposible y me alcanzará. Creo que tu amor incansable, amor tierno y grande, al fin triunfará. Creo que tu amor incansable, amor tierno y grande, al fin triunfará. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 recordarles la invitación a participar en nuestros talleres que la parroquia ofrece. Son talleres para el desarrollo humano y desarrollo espiritual. Son talleres que nos ayudan pues a fortalecer, para subir, para llegar a la montaña. Estamos ya, esta semana va a ser la segunda semana de los talleres que ya iniciaron. Si alguien quiere participar en un taller, todavía esta semana puede hacerlos. Si hoy no se decide esta semana entrar, ya la siguiente ya ni se preocupe, ya ni venga. Porque ya son tres sesiones, pues no, son doce sesiones, perdió tres. Pues no, mejor espérese a que dentro de tres meses todavía esté vivo y volvamos a empezar los talleres. Y pueda participar si quiere. Hay dos talleres que especialmente yo, de todos los que hay, hay muchos, pero el taller del perdón. Ay, cómo se atora la gente perdonando. Cómo se atora la gente para perdonar a otras personas. Y saben, cuando alguien no perdona a otras personas, va haciéndose en su espíritu un cáncer que se lo come, que se lo come. Por eso, mejor perdonar, mejor soltar, antes de que me enferme. ¿Y cómo le hago? Pues vente, vente al taller para que aprendas cómo. Vente al taller para que aprendiendo de él, sepas cómo perdonar. Ese ya empezó, ya va esta semana y día en la tercera. Solo esta semana, para el que quiera, puede venir. Ya la otra, pues ahí, que se lo coma su cáncer, ¿verdad? Ni modo, pues eso quiso. No quiso subir a la montaña, pues hay que irse abajo, ¿verdad? Pero si quieres subir a la montaña, pues véngase. Y hay otro taller de autoestima. No es porque yo lo dé, pero está muy bueno. Y ahí está la base de todo. Ahí está la base de todo. Nadie, si no se ama a sí mismo con firmeza, y hay que saber qué significa eso, que no es egoísmo. Si no se ama bien, no va a poder amar a nadie, ni a su esposa, ni a sus hijos. Fíjense que yo de mis 40 años, ya casi de cura, yo me he encontrado muchos matrimonios que fracasan. Óiganlo, los que están aquí dándole gracias a Dios, porque pronto se van a casar. Muchos matrimonios que fracasan, fracasan, no porque no se amen, sino porque la persona no se ama a sí misma. Y al no amarse a sí misma de manera correcta, adecuada, no va a poder amar a la esposa o al esposo, ni a los hijos, ni a nadie. Entonces, a las parejas que se van a casar y que están aquí, yo no sé si se los dijeron en las pláticas prematrimoniales, pero si tu prospecto, si tu proyecto de marido o proyecto de marida tiene una autoestima baja, si no se ama a sí mismo, no te cases, no, porque vas a cometer un error gravísimo. Si tú no te amas a ti mismo, todavía no te cases hasta que tengas resuelto eso. Si no, te vas a llevar entre las patas a tu pareja y por desgracia con el tiempo a tus hijos. Entonces, ¿no me voy a casar nunca? No, pues depende. Si no subes a la montaña y te quedas ahí tirado, pues esa es tu bronca. Pero puedes hacerlo, hay que meterse a trabajar. Para quien guste, este taller es los martes, 8 de la noche, todos nuestros talleres de 8 a 9 y media. Ahí están en la mesita los volantes. Es la última semana que damos de oportunidad para que quien quiera venir a un taller pueda hacerlo. Ya la próxima semana, yo ya no los voy a anunciar, ya están cerrados y entonces, pues ya ahí se quedan. Les recuerdo la invitación en agosto. Queremos ir a la basílica. Vamos a ir a México, a la basílica de Guadalupe, en peregrinación con toda la diócesis. Y luego de pasadita, vamos a ir a Puerto Vallarta, a pasar unos días ahí de descanso, a solearnos como las lagartijas, como si nos faltara sol aquí. Es en agosto, primera semana de agosto, tenemos rentado un autobús, tenemos rentado dos noches de hotel en México, un hotel bueno, cuatro estrellas, que además creo que nos ofrece el desayuno. En Puerto Vallarta tenemos tres noches en un hotel muy bueno, cuatro estrellas, a la orilla de la playa, que nos incluye los tres alimentos, y creo que hay show, espectáculo para niños en las noches. El costo es de 11 mil 900 pesos, incluido todo. Si alguien dice, yo nada más quiero el transporte y el hospedaje, sin los alimentos, también se puede, y ese cuesta 9 mil, 9 mil 800. Hay precios especiales para niños. Si a alguien le interesa, aquí en la oficina, pero hay que hacerse lo rápido, porque ya nos quedan, creo que 10 lugares nada más. Y recordarles, pues, que el señor obispo está esperando nuestros sobrecitos de la cuota diosesana. Este mes de marzo es el último mes en que tenemos para repartirlos y para juntarlos. Si alguien quiere y puede ayudarnos, ahí pide su sobre en la puerta. Si alguien ya lo tiene listo, pues, tráigalo al templo. Y gracias a todos por su ayuda para mantener nuestro templo bonito, así como lo vemos. Ahora que viene la Semana Santa, pues, se nos, ¿cómo se dice? Se nos agregan gastos. Gracias, porque con su ayuda, con su dinero que ponen ahí en la colecta, nos ayudan a mantener este ritmo que queremos. Muchas gracias a todos. Ahí en la puerta están nuestros colaboradores para quien gusta. Oremos. Al recibir, Señor, este alimento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Y en esta bendición vamos a implorar de manera especial la gracia de Dios para las parejas que han concluido su taller de preparación para el matrimonio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades a quienes hoy cumplen años. Que Dios les bendiga. Vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Y me dejan llegar al atrio antes que ustedes. Por favor, gracias.